¿Dónde está esa quinta sabrosa? ¡Tuena! ¡Ven! ¡Rompe, rompe! ¡Tum, tum! ¡Vamos a bailar, mi gente! ¡Y la gente del norte! ¡Con esto al party! ¡Eso! ¡Qué rico se goza, cielo! ¡Y la gente de Jaén! ¡Y la gente de Seguiracio! ¡Y la gente de Siglayo! ¡Aquí está, te saluda tu grupazo! ¡Viva! ¡Integración! ¡Jubelín! ¡Los juveniles del amor! ¡Mascalito Cruz! ¡Y la gente de Jura! ¡Estribución! ¡FMELÍA! ¡Viva, viva! ¡Dónde se goza, mis gente! ¡Y la gente de T mehrere, la gente de Panita! Estos son los temas que a ti te gustan Estos son los temas que impactan el nivel nacional Las costas, las chicas y las ciencias de la madera Y estamos contigo, caravadillo La gente es puente de piedra Las palmas, las palmas, las palmas Sonando, sonando Rico, si no Y para el club de Vance, la guapa Restaurante turístico, la guapa Donde se come bien Y palmas, 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 al río Palmas, 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 al río Palmas, 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 al río Palmas, 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 palmas Tuma, tuma ¡Llecha! Y la gente de... Artículo de limpieza, yo sí Lo mejor y lo mejor Estigmas en... Y la gente de... Los oridos Con cariño, con cariño La gente de coma, muestra piedra con... Levanta el zapato a los que quieren su regalo Arriba, arriba Arriba, arriba Que rico se goza, sígalo Que rico se disfruta esta canción Y la gente de frente a lugares ¡Eh, eh, eh! Y la gente de Chiquilayo Arriba Chiquilayo Arriba el norte Que rico se disfruta Para el Veralda Para los ti Radio Dios Para mis amigas de Radio Pibla La Juana Restaurante ¡Eso! ¡Se casaron! ¡Levanten la mano por aquí!